Dios le bendiga, Dios le guarde. En esta hora queremos traerle una palabra al urbano llamado Rochi RD. Mi nombre es Héctor David, siervo de Dios por misericordia. Vamos a tener la palabra primeramente leída en el libro de Lucas, capítulo 17, 12 y 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Y entrando en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo, Maestro Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra y quiero traer este mensaje a Rochi y primeramente quiero hacer el recuento de los versículos que vemos que estamos leyendo en Lucas, capítulo 12, perdón, 17, verso 12 y 13. Dice que habían diez hombres leprosos que miraron a Jesús cuando estaba en la tierra. Estos hombres tenían esa enfermedad y tenían que estar apartados de la sociedad por causa de la lepra. Ustedes saben que la lepra es una enfermedad que es como un cáncer, pero es como si tuvieran llagas en todo el cuerpo y se pudren, se van pudriendo, se van regando en el cuerpo y eso duele muchísimo. Yo no he tenido, pero me imagino yo. Y estos diez hombres tenían lepra, pero ellos habían oído de Jesús. Jesús sanaba a los enfermos durante durante estaban en su recorrido y estos hombres habían escuchado de la fama de Jesús y ven a Jesús que entra en la aldea donde ellos están y van y se paran de lejos, quizá en su mente, no lo dice la Biblia, pero quizá en su mente dirán, ay, pero mira nuestra solución allí, mira Jesús de Nazaret, vamos a acercárnoslo, vamos a acercarnos para que él no cure. Gloria al Señor. Y ellos fueron, dice que se pararon de lejos y alzaron su voz de auxilio diciendo, Jesús maestro, ten misericordia de nosotros, como quien dice, sánanos. Y dice la Biblia que Jesús, porque en aquel tiempo había una manera de que Jesús lo mandaba a mostrarse ante los sacerdotes de aquel entonces, para que ellos le dieran testimonio y para que ellos vean que Jesús tiene potestad de hacer milagro y perdonar pecado, porque en aquel entonces los sacerdotes eran como como lo que enseñaban en el pueblo, se creía como los estudiosos de ese tiempo y eran la máxima autoridad en ese entonces, en esas aldeas. Entonces Jesús no ora por ello, no ora por ello directamente, porque Jesús tiene distintas maneras de hacer milagros. Y además Jesús, todo se hace de acuerdo a la fe y ellos tuvieron fe y se llevaron de lo que Jesús le dijo. Vayan y muéstrense ante el sacerdote y denle el testimonio de lo que ha sucedido. Y ellos todos leprosos, ellos no podían ni siquiera estar en la sociedad por eso, por esa enfermedad. Y dice la Biblia que ellos se fueron y en lo que ellos iban de camino, oiga, porque esa lepra era, hermano, mira, solamente un milagro de Dios, porque eso era enfermedad terminal. Eso era como un cáncer en la piel, así que se veía por su... y un bajo, un mal olor, ya usted sabe. Todo lleno de llaga el cuerpo. Cuando ellos iban, dice la Biblia que fueron limpiados, fueron sanados. La lepra desapareció de su cuerpo. Y fueron y se mostraron ante el sacerdote. Eso era un escándalo cuando ellos se mostraban así, decían y hablaban. Mira, Jesús nos sanó. Nos dijo que nos mostráramos aquí. Y dice la Biblia que cuando ellos... Ellos no volvieron otra vez, pan de Jesús, a darle la gracia. Dice que ellos se acordaron, se acordaron, pero uno solo de los diez se devolvió. Como vio que ya no tenía llaga, que no... Un solo, dice la Biblia, de los diez. Que se devolvió a darle la gracia a Jesús. ¿Qué te quiero decir con ellos? Así hay mucha gente. Que Jesús lo sana. Y nunca... O sea, vienen de que agradecerle. De que Jesús, gracias. Dios, gracias porque tú me levantaste, porque tú me sanaste, porque tú... Así hay mucha gente. Pero ¿cómo tú le das gracia a Dios? Tú le das gracia a Dios arrepintiéndote. ¿Por qué? Lo que tú estás haciendo en el mundo. Lo que tú estás haciendo en el mundo. Es su enemistad. A Dios no le agrada. Entonces, una gente que te ha sanado, tú no puedes estar en contra de él. Ahora vengo con Rochi. Rochi. Escucha. Palabra de Dios. Tú te olvidaste de Dios. Dios te salvó. Te libró del accidente que tú tuviste. Te libró. Te libró. Y tú sigues cantando esa música. Esa música diabólica. Y perdóname. Porque no te quiero juzgar. Pero la música urbana, una música diabólica. Aunque muchos no lo quieran creer. Pero esa música lo que lleva a los jóvenes es al desricadero. A la droga. Lo lleva a diferentes maneras. Entonces, tú. Dios te libró de ese accidente. Y es como decían muchos. Muchos pensaban que ya tú ibas a tener una Biblia debajo del brazo. Y eso es lo que Dios está esperando de ti. Que tú te entregue a él. Porque la música que tú estás haciendo. Eso no es de agrado a Dios. A Dios no le agrada esa música urbana. Y menos lo que usted transmite. A través de esa música. Usted está llevando a miles de jóvenes. Para que cuando ellos se mueran. Se vayan al infierno. O si no. Tú quieres saber. Si es lo que yo te estoy diciendo. Ve a las redes. Y escuche el testimonio de Héctor el Fadel. Mira a ver si Héctor el Fadel está cantando música urbana. Porque la música urbana es la música más diabólica que existe sobre la faz de la tierra. Esa música no te va a llevar a nada bueno. La música urbana no lleva a nada bueno. Entonces yo te solto a ti Rochi. Tú eres igual que esos nueve. Que no se devolvieron a darle gracia a Jesús. Darle gracia a Dios. No es seguir. Ay Señor gracias. Porque tú me libraste de eso. Eso no es así. Es entregarte a Dios. Apartarte de eso que tú estás haciendo. Que no es de agrado a Dios. Entonces eso que tú estás haciendo. Al que te sanó. Al que te libró. Tú lo que estás dándole la espalda. Tú deberías de estar predicando la palabra. Tú deberías de estar dando testimonio de lo que te sucedió. Y lo que Dios hizo contigo. Te olvidaste del milagro que Dios hizo contigo. Ahora tú estás virado. Tú estás espalda a Dios. Mira lo que sucedió con Héctor el Fader. Ve. Escucha el testimonio de Héctor el Fader. Para que tú veas lo que sucedió con Héctor el Fader. Héctor el Fader Dios lo libró de la muerte. Dios lo libró de muchas cosas. Y mira dónde está. Un pastor. Un predicador. Se apartó de esa música. ¿Eh? Dejó la fama. Que lo que lo estaba. Lo que estaba infectando jóvenes. Escucha el testimonio de Héctor el Fader. Para que tú entiendas. Para que tú comprendas cuál es la voluntad de Dios. Dios no te dejó vivo. Para que tú estés infectando jóvenes. Y llevándolos al infierno. Dios te dejó vivo. Fue para que tú le sirvas a él. Eso fue un milagro que Dios hizo contigo. Y tú has sido mal agradecido. Tú no has querido arrepentirte y buscar a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere de los jóvenes. No es que sigan cantando esa música con fama. El diablo te ha dado esa fama. No es Dios. Dios te dio el talento. Pero fue para que le cante a él. No fue para que le cante al mundo. Entonces la gente está equivocada. La gente cree. Que darle gracia a Dios. Es orar. Incasi es orar. Y pedirle perdón. No. Dios lo que quiere es que tú te arrepientas. Que tú lo alabes a él. Que en vez de tú cantarle el mundo. Tú le estés cantando a él. No música urbana. Porque la música urbana. Aunque sea con letras cristianas. No es de Dios. Escucha bien lo que yo te estoy hablando. Escucha bien lo que yo te estoy diciendo. No es disparate que yo te estoy hablando. Esos nueve que estaban ahí. Un solo dice la Biblia que se levantó. Se levantó. A darle gracia a Dios. Pero tú sabes que hizo ese uno. Se arrepintió. Le entregó su vida a Dios. Pero la gente no quiere buscar a Dios. La gente quiere que Dios lo sane. La gente busca a Dios en emergencia. La gente pide la oración. Y no es malo pedir la oración. Pero Dios te dejó vivo. No fue para que tú sigas cantando esa música. Que lo que está haciendo es la ira de Dios. Tú sabes por qué Dios te permitió ese accidente. Fue porque tú estás mal. Porque tú tienes que volverte a él. Dios te dejó vivo. Fue para que tú prediques la palabra. Para que tú le prediques a todo ese público que tú tienes. Para que lo devuelvas del camino que tú le estás metiendo. A través de esa música. Esa música no es de agrado a Dios. Se lo digo hasta a los urbanos cristianos. Escucha bien. Esa música no es de Dios. Todo el que canta esa música está usado por el enemigo. Porque la palabra dice. Que todo lo que te incita. A estar a espalda a Dios. ¿Eh? Tú te estés endiosando. Tú estás igual que Nabucodonosor. Que creía que él se estaba llevando todo. Ah, yo soy número uno. Satanás te ha puesto número uno. Tú sabes para qué. Para llevarte para el infierno. El próximo. La próxima cosa que te va a suceder. Dios te libre. Yo no te estoy deseando mal. No te deseo mal. Porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es darte el mensaje. Para que tú reflexiones y entiendas. Que Cristo te está llamando. Que Dios te dejó vivo. Tú te olvidaste de lo que pasó. Tú volviste a nacer. Entiéndelo. Y Dios te está dando el mensaje. ¿Tú sabes para qué? Es para que tú te acuerdes de lo que él hizo contigo. Porque hoy tú te hubieras cogiendo candela. Porque todo aquel que muere. En esa situación que tú estabas. Te va directamente al infierno. No se va donde Dios. Porque para ir a Dios. Primeramente tú tienes que aceptarle como salvador. Y apartarte de esa música. De ese pecado. Poniendo mujer en cuera. Haciendo esto. Eso es de agrado a Dios. Eso es pornografía. Eso es todo eso. No es de Dios. Todo eso lo hace el diablo. Para llevarse a la gente al infierno. Entonces tú estás cooperando con Satanás. En vez de cooperar con Dios. Arrepintiéndote. Buscando a Dios. Agradeciéndole a Dios lo que él hizo contigo. ¿Eh? Miren que tú estás. Tú sigues con tu música. Tú sigues con tu perreo. Y todas esas cosas. Sabiendo que Dios te dejó vivo con un propósito. Mucha gente pensaba. Que tú ibas a tener una Biblia a esta hora en la mano. Igual que Héctor el Fadel. Predicando la buena nueva. Apartándote de toda esa porquería. Que te ofrece Satanás la fama. Mira Héctor el Fadel dejó todo. ¿Tú sabes para qué? Para agradar al Dios altísimo. Y mira como Dios lo ha honrado. Es un pastor. Héctor el Fadel se iba a matar ese día. En el accidente. Igual que tú. Y Dios lo libró. Dios no permitió que se fuera en el motor. Entonces si Dios te libró. ¿Por qué? Tú no buscas a Dios. ¿Por qué tú no te arrepientes? ¿Por qué tú no buscas? La presencia de Dios. Roche y RD. ¿Por qué tú no has reflexionado. Que Dios te dejó vivo. Para que tú busques a Dios. Porque ese fue el propósito de Dios. De librarte. Mira como tú estás con tus dos manos. Con tus dos pies. Con tus ojos. Bien. Todo. Y hermano. Yo no te vine a juzgar. Yo no estoy haciendo este video para juzgar. Yo estoy haciendo este video para que tú reflexiones. Para que tú vengas a Dios. Para que tú entiendas que Cristo te está llamando. Que Dios te hizo un llamado a través de eso que tú pasas. Y hoy en día mira como tú estás a espalda a Dios. Y Dios enojado contigo. Porque todo lo que no agrada a Dios. Lo que le provoque la ira. Todo aquel que está fuera de tu camino. Dios está irado. Porque no le están buscando a Él. Aunque tú no mates. No robes. No fumes. No hagas nada. Tú estés a espalda a Dios. Porque tú estás en pecado. Tú no estás agradando a Dios. Tú no estás cantándole a Dios. No es reggaetón. Ni urbano. Mira Héctor el Fader. Héctor el Fader canta alabanza para Dios. Tú puedes ser un adorador de Dios. Así que yo te solto Roche. Que deje la fama. Deje el odio que tú tienes. Arrepiéntete. Busca Dios. Que Dios te dejó vivo. Fue para que tú prediques su palabra. Fue para que tú lo busques. No es para que tú hagas como los nueve. Leprosos que no se devolvieron a darle gracia al que lo sanó. Dice la Biblia que uno solo se devolvió. Se arrepintió. Buscó a Dios. Dios testimonio de lo que Dios hizo en él. Y Dios quiere que tú busques su presencia. Que tú te humilles. Que tú abras los ojos y busques su presencia. Y te apartes de la música urbana. Que aunque te está dejando dinero. Satanás te está comprando. Para que el día que tú mueras. Tú te vayas directamente al infierno. Porque todo aquel que se muere. Sin tener. Sin aceptar a Cristo. Lamentablemente se pierde y se va para el infierno. No importa que tú le des un plato de comida. A alguien. Eso no tiene que ver. La Biblia dice que esto no es por obra. Para que nadie se gloríe. Esto es con su Santo Espíritu. Es cuando tú te arrepientes. Y te conviertes. Que Dios perdona tu pecado. Nadie con pecado va a ir para el reino de los cielos. Así que yo te solto hermano. Y quiero. Que me entiendas. No te estoy buscando. Si te ofendí. En la palabra que dije. Yo te pido perdón. Pero. Tú tienes que acudir a Dios. Tú tienes que acudir a Dios. Acuérdate. De que Dios. Te hizo nuevo. De que Dios. Te libró de la muerte. De que Dios. Te restableció. Porque Dios es el que restablece al hombre. Y este es el tiempo de que tú. Reflexiones. Y entiendas. Y espero. Que este video llegue a ti. Y no te llene de odio. Sino. Que reflexiones. Y entiendas. Que Dios. Quiere que te arrepientas. Dios te bendiga. Dios te guarda. Tu hermano. Héctor David. Le pido a todo el que ha visto este video. Que se suscriba. Denle la gloria a Dios. Se llama mi canal. Dios le bendiga.